Mi cabo, me vengo de verlo, mi cabo, fíjese porque se me vio de verlo, la morena me voy a dar me vengo de verlo, me vengo de verlo, ahí, la mano para atrás la mano para atrás, no se me vio de verlo de nada o sea, no voy a dar nada, ella no va a ser justo usted no te quites el chico me vengo de verlo, me vengo de verlo, me vengo de verlo no, 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 no ¡Suscríbete!